El TRIGES, a lo largo de 20 años, ha garantizado la constitucionalidad y legalidad de las elecciones de ayuntamientos, diputaciones locales y gubernaturas. Impartiendo justicia de manera permanente, imparcial y con perspectiva de género. Con motivo del proceso electoral 2017-2018, velará también porque los derechos político-electorales de la ciudadanía sean respetados. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. 20 años fortaleciendo la democracia. El TRIGES, a lo largo de 20 años.